Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente y mostrar nuevamente imágenes de Transformers Haslab Unicron y bueno, porque como sabemos ahora Haslab Unicron ya tiene nuevos accesorios y bueno, entre los más destacables está un Galvatron pequeño que Unicron, que se puede simular que Unicron se lo traga y bueno, igual que en la primera película, o sea, igual que en la película animada del año 86 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar Bueno, aquí podemos ver a Unicron con el ya mencionado mini Galvatron en su mano echándoselo a la boca tal como en la versión de... tal como en la versión de la película animada de 1986 Bueno, esperamos a que se cargue Bueno, aquí podemos ver dos fotos de la cara de Unicron Bueno, ahí podemos ver una barbilla entera y una barbilla dividida Bueno, aquí podemos ver estas dos barbillas antes mencionadas Bueno, aquí podemos ver a... este es Unicron tragándose a Galvatron tal y como en la antes mencionada película de 1986 y también mencionado en la recreación de esta misma escena Bueno, aquí podemos ver a... al... al... al mini Galvatron y bueno, esas son todas las imágenes y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias!